¿Ya viste que muchos tiktokers han salido en el programa de ¿Quién es la máscara? Empezamos con Kuno, que el año pasado participó como caperuza. Él estaba súper nervioso porque era la primera vez que participaría en un show de este tipo, pero lo dio todo en la pista, a tal punto que hizo dudar varias veces a los jueces sobre si era él o no. Seguimos con Lele Pons, que estaba detrás del personaje pulpo, y estaba un tanto predispuesta a que sabrían quién es. Pues Juanpa Zurita es su mejor amigo y la que conoce a la perfección, aunque al final sí le pensamos muy cañón todos porque no daban con las pistas. Cerramos con Keniaos, que mucho tiempo estuvo levantando sospechas de que además de ser juez, tendría una participación cantando, pues en todos lados se hablaba de que ella era quien estaba detrás del personaje de Alebrije, pero todos quedamos como payasos pues solo estuvo en el jurado. Si te gustó, sigue nuestra cuenta y dime de qué otra cosa te gustaría que habláramos. ¡Gracias!